Hemos vivido tiempos especiales, tiempos de cambios, en el que el mundo deportivo vio por primera vez sus escenarios vacíos. Afrontamos una nueva realidad y queremos acompañarte a conectar cada vez más con tus usuarios. En Lafayette Sports, junto con expertos, seguimos explorando la sinergia del desempeño y la tecnología en el mundo deportivo a través de soluciones textiles con diseños a la vanguardia y sostenibilidad ambiental. Generamos valor con estrategias de marketing deportivo y diseño de impacto para ayudarte a llevar tus proyectos deportivos a otra dimensión. ¡Bienvenidos a la nueva dimensión deportiva!